Hola mi gente, bueno les traigo este video un poco más serio porque es un tema que todo el mundo está hablando y es sobre el coronavirus mucha gente está recibiendo información que a veces no es fidedigna que circulan por las redes sociales entonces evitemos esas especulaciones vayamos a fuentes fidedignas que nos den la certeza que es el coronavirus como podemos prevenirlo como se transmite porque eso es importante saber ya este video lo estoy haciendo yo como médico quiero traerles esta información para que pueda ayudar a las personas a prevenir estamos con pánico, con miedo y es porque a veces no estamos muy bien informados comencemos con el video el coronavirus es una familia grande se le llama coronavirus porque en sus halos existen de forma de corona que por eso se le otorgó ese nombre causa enfermedades tanto en animales como en personas causa infecciones que van de un refrio común a un síndrome respiratorio grave ¿Qué es el COVID-19? es una enfermedad causada por el coronavirus que no se sabía de la enfermedad recién se habló de esta enfermedad cuando estalló en la ciudad de Wuhan, China en diciembre del 2019 cuando se presentaron los casos del coronavirus debemos saber exactamente cuáles son los síntomas que el paciente o la persona presenta cuando contrae la enfermedad del coronavirus los síntomas que puede presentar son iguales a la de un resfriado común fiebre, cansancio, una tos seca como un resfrío común otras personas pueden presentar dolor, congestión nasal, rinorrea o incluso hasta diarrea los síntomas pueden ser leves y aparecen de forma gradual la mayoría de las personas se recuperan de esta enfermedad personas deben ir a un centro de salud para vigilarlos para prevenir y evitar que la enfermedad se siga propagando ¿Cuáles son las personas que pueden contraer la enfermedad grave? y estas personas son que tienen factores de riesgo o alguna enfermedad de base estas son personas con diabetes con hipertensión personas con VIH problemas cardíacos y personas mayores muchos se están especulando se habla de que si yo contraigo el coronavirus ay me voy a morir no, no es así porque como les dije esto va como un resfrio común que puede ser tratado como un resfriado común pero esto se está optando las medidas de que las personas que contengan la enfermedad o que se sospeche debe ir a un centro de salud más cercano de su ciudad para ser controlado y para prevenir que se propague para no infectar a otras personas ¿Cómo se propaga? a través de las gotitas que sale de la nariz o de nuestra boca y también en objetos inanimados o en superficies que haya tenido contacto con este virus al tocar podemos contraer el coronavirus ¿Cuánto es el periodo de incubación del coronavirus? esto transcurre desde el contacto con el virus hasta que se presentan los primeros síntomas auxilia entre 1 a 14 días ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? puede subsistir en una superficie unas horas o varios días personas que a veces agarran metro, bus y tocamos porque nos tenemos que asegurar es importante limpiar antes de tener el contacto directo con esa superficie porque pueden sobrevivir varios días el virus lo más importante aquí es evitar de informaciones falsas que nos puedan alarmar nos puedan asustar porque todos estamos en eso asustados conmocionados saber qué hacer o cuál es lo verdadero o cuál no es lo verdadero medidas preventivas que tenemos que optar para evitar el contagio con el coronavirus lo más importante el lavado de manos el lavado de manos debe ser fundamental con agua, con jabón bien por lo menos 20 segundos si hay uñas dentro de las uñas lavarse muy bien y usar alcohol en gel del 60% debemos evitar mucho el contacto con nuestra cara evitar que si agarramos alguna cosa evitemos llevar las manos a los ojos a la nariz a la boca si sabemos de algún familiar porque eso es lo que más nos preocupa a nuestros familiares nuestros abuelitos nuestros papás nuestras mamás etcétera llevarlo a un centro de salud más cercano para que pueda ser atendido evitemos lugares aglomerados donde haya muchas personas todos tenemos el miedo el miedo que tenemos es porque no hay una vacuna no hay remedios entonces ese es el miedo que tenemos todos entonces evitemos las especulaciones sepamos más de esta enfermedad de este virus que está causando mucho alboroto en nuestro país en el mundo entero evitemos eso informémonos en fuentes como la OMS fuentes fidedignas espero que les haya servido de mucha ayuda esta información que les estoy pasando no desesperemos tengamos las medidas preventivas espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video chau 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 Löf Gracias por ver el video.